Bienvenidos amigos otra vez al programa Grandes Trofeos, que bueno que están nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos domingo a domingo a través de la señal de Televisa Monterrey y sobre todo muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter pero también a los que están suscritos a nuestro canal de YouTube para no perderse ni una cacería de Grandes Trofeos, muchísimas gracias. Hoy vamos a Sudáfrica, vamos a Rhinoland, ustedes ya conocen este lugar, les voy a pasar varias cacerías de antílopes muy padres. La verdad es que pasamos muy buenos meses en ese gran continente que es África el año pasado y poco a poco les iré pasando todas estas cacerías. Pero hoy estamos festejando, hoy estamos muy contentos porque la tienda Browning regresa a Grandes Trofeos. La tienda Browning le tiene a ustedes muchas sorpresas, la primera es que hay un cambio de administración pero más adelante en el programa les voy a platicar un poquito más, por lo pronto no se vayan porque están en Grandes Trofeos. La tienda Browning le tiene un cambio de administración como les dije continuamos aquí en la tienda Browning filmando, la verdad es que está como siempre muy bien surtida todos aquellos que van a salir próximamente a los guajolotes o que van a salir a un viaje fuera como estos viajes que se hacen en África o en Canadá, pues la verdad es que es el lugar ideal para surtirte y también quisiera mencionarles muy importante desde irnos directamente a la cacería que se están manejando otras líneas nuevas que antes la tienda Browning no las tenía como son unos rifles de aire espectaculares, los vamos a ver un poquito más tarde pero para todos aquellos que son amantes de los rifles de aire, la verdad es que están fabulosos, rifles y pistolas y también una línea de camping, la línea Coleman que es conocida por todos ustedes, también ya se está manejando en su tienda Browning vengan o métanse a la página, compren por internet, la verdad es que hay muy buenas sorpresas aquí en la tienda Browning pero bueno para comenzar les decía vamos a Sudáfrica, a Rhinoland con mi buen amigo José Sponda el cual ha casado muy seguido últimamente conmigo, iba acompañado de Daniela los dos querían vivir una gran aventura en Sudáfrica, en Rhinoland y con Marius es lo mejor que puedes disfrutar, nos iba a guiar en esta ocasión el hijo de Marius que es Michael Kotze y como siempre empezamos disparando el rifle y íbamos a cazar con un 270 probar lo que se sintiera a gusto este Pepe Sponda y de ahí a empezar la cacería de una larga lista de antílopes que tenía Pepe Pepe Sponda Pepe Sponda Pepe Sponda Gracias. No, 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 no. I think he's already a broke in the middle of the chest. On the left shoulder. Just right, just right, just right. Just right, just right. Just right, just right, just right. Just right, just right, get it in. Just right, just right, get it in. Llevamos dos acercamientos, uno primero a los Hartevist, que ustedes vieron, eran puras hembras, y otro a este impal, que dice que estaba atrás de un árbol y no nos alcanzó los dos bien tiró y corrió. Aquí seguimos. Llevamos dos acercamientos, los hartevist, los hartevist, los hartevist, los hartevist, los hartevist. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, tenemos otro gran trofeo cazado aquí por Pepe Sponde. Pepe, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, amigo. Un excelente impala que acabas de cazar. Otra vez con un 270. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Este trofeo nos tomó por sorpresa. No teníamos contemplado cazarlo en este momento. La cacería no ha sido fácil. Hemos visto muchos animales. Ninguno realmente se ha puesto a tiro. Pero bueno, vamos caminando hacia adelante a ver qué más nos sale. En este hiciste un excelente tiro donde se le deben de hacer a los animales africanos que es exactamente al hombro. Arribita de la parte que ellos tienen todas las partes vitales hacia adelante. Te dio un clarito muy apenas entre los árboles. Había más animales. Y la verdad, existe un excelente tiro. Como nosotros nos gusta llamarle el Pum Paz. No hay que buscarlo. Ahí lo tenemos en el suelo y listo para las fotografías y los videos. Muy buen trofeo que te llevas de regreso. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a seguir por aquí. Sigan viendo grandes trofeos. Eso. Aquí en Rino las aparece. Muy bien. Bien pegado. Ese sí no lo vi. ¿Eh? No problemas. No. No. Ok. No problemas. Bien. Jajajaja. Muy bien. Felicidades. No te atropees más. Buenísimo. Espero. No. No. Jakarta. No. Pero el viaje y no muerto. Hola. Auto Santiago. ¿Se ve? Muy bien, bien pegado Bien, bien pegado Muy bien Bueno, hoy está siendo un muy buen día Ahora acabamos de cazar un yala Preciosos animales, los animales endémicos de Sudáfrica Los más bonitos que hay Muy buenos tiros de Pepe Y pues bueno, otro gran trofeo, bien pegado Pues bueno, estamos aquí todavía en Rinoland Safaris Cazando estos grandes trofeos Ahora nos toca cazar este animal que es endémico del país de Sudáfrica El yala Si tú quieres cazar un yala El mejor lugar para cazarlo Y sobre todo que esté grande es cazarlo aquí en Sudáfrica Y qué mejor que en el área del Impopo Y aquí con la gente de Rinoland Safaris Pepe, muchas felicidades Muchas gracias amigo Muy buenos disparos que hiciste al yala Nuevamente, ahora con el 270 otra vez ¿Cómo te sientes con tu pieza? Muy contento con este trofeo Hemos tenido un gran día hoy de cacería Un gran lugar para venir Yo se los recomiendo al 100% Pueden contactar a Ovidio Garza si quieren venir para acá No se van a arrepentir ¿Pero estás contento o feliz? Muy contento, muy contento Está muy padre el trofeo Es uno de los que hay que disecar completos Porque las patas amarillas Las rayas que tiene La verdad es que es un animal hermoso Y pues bueno Aquí en Rinoland Safaris Como ya con mi compadre La Manzana Gerardo Martínez Se siguen dando estos grandes trofeos Y síganos acompañando en las próximas cacerías Corto, 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 corto Ahí viene ya la temporada de Guajolote Todos mis amigos Pero bueno, vamos a continuar aquí con las cacerías Seguimos en la tienda Browning Muy buenas cacerías Espero que las hayan disfrutado Todavía tenemos muchos antílopes Más que cazar ahí en Rinoland Ya saben que si alguien quiere ir a cazar con nosotros Todo lo que tiene que hacer Es ponerse en contacto conmigo A través de mi correo electrónico A través de la página de internet O mandarme un WhatsApp Cualquier cosa Para que disfruten una cacería igual ahí en Sudáfrica Y antes de despedirnos aquí de su tienda Browning Recuerden como les dije Tienen surtido de más cosas De lo que tenían antes Por ejemplo Toda la línea Coleman Si tú vas a ir de campismo Tienen un gran surtido Muchos productos que son necesarios Para poder disfrutar un buen día en el campo También un buen día cuando vayan a los guajolotes Pues bueno Los llamadores La ropa Y el equipo Coleman Que más necesitas Más que tu cintillo Y un buen lugar para cazar Un buen guajolote Y también próximamente Les voy a dar más sorpresas Porque su tienda Browning También va a tener algo de productos de pesca Va a estar muy bien surtida Todavía no los tenemos Pero próximamente Esperan el anuncio Y van a poder también surtirse Todos nuestros amigos pescadores De grandes trofeos Pues bueno Con esto nos despedimos Recuerden pasar por nuestra página de Facebook Y sobre todo Suscribirse al canal de YouTube Si quieren ver más videos Y vivir más aventuras Aquí en Grandes Trofeos ¡Suscríbete al canal! Amigos de YouTube Si les gustó este video Háganme un favor ¿Por qué no nos regalan un like? Y también ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos Para que vean más opciones Como estos dos videos que tengo aquí Que les estoy recomendando Así que por favor Regálenos siempre un like Y suscríbanse a nuestro canal